El Plan A para la Reforma Constitucional en materia electoral fue desplazado por el llamado Plan B, que este mismo martes fue presentado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la Cámara de Diputados. Mientras la iniciativa ya circulaba públicamente, en el Pleno se desahogaba la discusión de la primera propuesta de reforma electoral, el PRI, cuyos votos inclinaron la balanza en la reforma constitucional para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, esta vez ponderó su voto en contra de la iniciativa electoral. De todas las votaciones me siento orgulloso. La decisión en estos casos se sostiene en la convicción de que optamos por lo mejor para el país y de que el tiempo nos dará la razón más temprano que tarde. En el PRI entendemos la labor legislativa como un proceso dialéctico y por ello estamos seguros que de estos debates surgirá en el futuro una síntesis que traducida en ley sea mejor que la actual. Por su parte, Morena rechazó que cualquiera de las dos reformas pretenda desaparecer al órgano electoral. Insistió que el objetivo primordial es ajustar la llamada burocracia dorada del INE. Un maestro de la escuela pública gana 8 mil 300 pesos al mes. Los consejeros, la élite burocrática de este país ganan 400 mil pesos. Eso es justo para este país. Eso es la democracia. Eso es lo que vienen aquí a lamentarse. Eso es lo que no hay que tocar. Al contrario, eso es lo que vamos a tocar. Lo vamos a tocar en la reforma constitucional, pero lo vamos a hacer también en las reformas a las leyes secundarias. La iniciativa en cuestión mantiene al Instituto Nacional Electoral y a los órganos públicos locales electorales, los soples, los cuales estarán bajo la rectoría del árbitro en el nuevo sistema nacional electoral. El INE y los llamados soples seguirán organizando las elecciones que son de su competencia. La iniciativa también acota algunas de las prestaciones altas en el INE, pues establece que no podrá destinar ahorros o remanentes de su presupuesto a fideicomisos. Tampoco podrá contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada. Todo ahorro, subejercicio o remanente en manos del INE deberá ser reintegrado a la Tesorería Federal. Los tabuladores de sueldos deberán ser ajustados de manera tal que ningún funcionario tenga permitido ganar una remuneración mayor al del Ejecutivo Federal. Además, establece que en comicios, los consejos distritales iniciarán el cómputo electoral a las 18 horas en el mismo día de la jornada y, paralelamente, levantarán el programa de resultados preliminares, el PREP, con las actas únicas de cada distrito. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora funcionará con cinco salas regionales y una sala superior que absorberá las funciones de la sala regional especializada. En las candidaturas electorales, los partidos y coaliciones deberán garantizar que ocho de sus fórmulas estén integradas por personas con discapacidad permanente, cuatro por personas afromexicanas, cuatro por personas de la diversidad sexual y cuatro por jóvenes en candidaturas a diputaciones federales, para cargos a elegirse por mayoría relativa o mediante listas de representación proporcional. Mismo caso para personas migrantes o residentes en el extranjero, que deberán ser postuladas en al menos cinco candidaturas de cada partido político en las listas de representación proporcional. También deberán postularse candidaturas en al menos 21 distritos indígenas y en sus listas plurinominales con base en la cifra de población indígena y el número de distritos electorales. Así, la iniciativa del Ejecutivo Federal propone cambios en el estado actual de los actores del sistema electoral mexicano y, a su vez, modifica algunas reglas del juego electoral, manteniendo las candidaturas plurinominales y atendiendo la paridad de género y la integración de grupos vulnerables en los comicios. Luis Francisco Soto, Canal 14